Cualquier proceso de cambio se puede hacer bajo dos metodologías fundamentales, desde arriba y desde abajo. Y también lo podemos hacer de formas intermedias, poniéndonos de acuerdo en la dirección, explicando los acuerdos de la dirección, recogiendo las observaciones de los acuerdos de la dirección, corrigiendo el tal y avanzando en su aplicación. La transformación curricular no se puede hacer convocando a los mejores académicos y que nos presenten un papel de trabajo que después tenemos que ir a aplicar. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que vamos a convertir la apreciación de un grupo de personas en el acuerdo colectivo de aplicación del plan político que constituye el currículo de una universidad. Visto de esa manera, el proceso que nosotros estamos impulsando en la transformación curricular de nuestra Universidad Boliviana de Venezuela, enfocado en la construcción del socialismo productivo que está convocado en el marco del proyecto nacional Simón Bolívar y particularmente tras la debacle de la economía rentista de nuestro país, comporta un proceso político, académico, necesario y urgente de nuestra universidad. Bueno, nuestra función es que sea el acuerdo de la dirección de la universidad. ¿En qué sentido? En que el pueblo que nosotros egresamos, el pueblo que nosotros formamos, el pueblo que viene a la Universidad Boliviana de Venezuela, va a egresar con una función concreta de conducción de la sociedad, de construcción de la sociedad socialista. Y así es que aquí enfocamos entonces el avance, digamos, hacia la visión de la transformación curricular o la posición de la formación en la transformación curricular del ciudadano profesional con el que fundamos la universidad hacia el líder profesional que estamos colocando como paradigma de egresos. Este paradigma de egresos no desconecta la función ciudadana, sino que dentro de la función ciudadana lo coloca al frente, al egresado del pueblo. ¿Cómo vamos a ver nosotros el proceso de calidad? ¿Cómo vamos a ver nosotros el proceso de calidad? ¿Cómo vamos a ver nosotros el proceso de calidad? ¿Cómo vamos a ver? Es como un proceso de coherencia. En todo caso, esto es un proceso político. Yo escribo aquí un concepto, pero muy, muy básico, que lo voy a compartir con ustedes, lo comparto ahorita con los compañeros. Vamos a tener calidad como concordancia entre lo que se ofrece y lo que se da. Para verlo sencillo, concordancia entre lo que estamos ofreciendo y lo que estamos dando. Es decir, que va a ser un proceso de concordancia, de casamiento, entre lo que prometemos y lo que efectivamente cumplimos. Entonces lo comprometemos y lo que efectivamente cumplimos. Si la unidad curricular dice que hay unas ocho competencias, unas ocho capacidades creativas que tiene un estudiante en el momento de su egreso, y en efecto, la clase fue la que se la dio, entonces se supone que esa unidad curricular fue una unidad curricular de calidad. Y que el docente que la aplicó fue un docente de calidad. No nos vamos a estar enredando en los problemas de la calidad de Java o en la calidad de los clavos, vamos a preocuparnos nada más con el sencillo hecho de ser coherentes entre lo que estamos ofreciendo y lo que estamos dando. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entendido de esa manera, la revisión del proyecto político académico original de la universidad es fundamental, porque fue la primera oferta que le hicimos a la sociedad venezolana. Y es lo primero que nosotros tenemos que evaluar. La productividad en todos los ámbitos, que la producción es en todos los ámbitos, es que nosotros entonces tenemos que pensar en nuestro programa de formación hacia ese paradigma de la productividad de nuestro egresado. Pero yo me voy un poco más allá porque nadie enseña lo que no sabe. Nadie enseña lo que no sabe. Nosotros también tenemos que construir el paradigma de la productividad del docente de la universidad. Del docente de la universidad. Yo no le voy a pedir tampoco que se vayan a hacer grado para hacerse productivo, sino que tomemos ciertas medidas respecto a nuestra organización del tiempo, respecto a nuestra concepción del día, respecto a nuestra concepción de la clase, respecto a nuestra concepción curricular, que se comporte distinto como se comporta el rendimiento. Nosotros, basados en la calidad y basados en la transformación curricular, establecimos en el primer taller que la inter y la transdisciplinaridad tienen una función de integración elemental dentro del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un salto en la conformación de equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, interdisciplinarios, desde el proyecto? Que permita la consolidación de un egresado que tenga referentes dentro de varios programas de formación. y que le permita la constitución de equipos de trabajo multidisciplinarios dentro de su ejercicio profesional. Es un equipo intertransdisciplinarios dentro de un equipo intertransdisciplinario. Es un equipo intertransdisciplinario, ¿eh? Todo abordaje del proyecto tiene cosas que comunicar. Todo abordaje del proyecto tiene cosas que diseñar. Todo abordaje del proyecto tiene un pueblo que atender. Todo abordaje del proyecto tiene un ambiente relacionado. El proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela es uno solo. Es un uno solo. Es un proyecto. Entonces, nosotros así vamos a sistematizar la investigación más grande de Venezuela, quizás de América Latina y yo no sé si del mundo. Porque si nuestra metodología de investigación es la comunidad investigando, si nuestra capacidad de investigación es esa comunidad produciendo conocimiento, la cantidad de investigadores que nosotros vamos a tener relacionado, o que tenemos relacionado, no son nada más los estudiantes y los docentes. Los estudiantes y los docentes y la comunidad produciendo conocimiento. A partir de febrero, yo aquí refiero a la doctora Elribe y Alcántara, ¿verdad? Yo aquí refiero a que nuestras secciones salen dentro de su comunidad. ¿Sale así, no? Dentro de los referentes regionales. Lo vamos a hacer por referentes regionales, por... es en que a políticas municipales, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo concreto de que habrá una comunidad donde haya un solo estudiante. Ah, bueno, entonces se lo acerca a la comunidad de referencia más inmediata. Nosotros lo vamos a hacer en Macaraca. De pronto hay uno solo de Cuba. Yo estoy seguro que no hay un solo de Cuba. Vamos a suponer que hay uno solito de Cuba. Bueno, es mejor acercar a la bacharel. Ya va a investigar ese solo. Donde hay 20, que trae el solo Macaraca. Bueno, ese es el sentido de esa referencia. No estamos inventando nada nuevo. Estamos cumpliendo lo que prometió la universidad. Estamos trabajando en... Estamos trabajando en casar discurso con la práctica. Casar discurso con práctica. Eso es el primer elemento. Lo segundo es que sobre ese proyecto entonces se conduce desde la dirección de interacción socioeducativa. A partir de este momento, la Universidad Bolivariana de Venezuela declara abierto el proceso de transformación curricular. Es un proyecto rector y en consecuencia de todos sus programas de formación de grado y programas de formación avanzada. Así como la religión integral de su estructura funcional. Es decir, no vayamos a creer que la transformación curricular nada más tiene que ver con el programa de formación y los papeles que sustentan en el programa de formación. También tiene que ver con cómo sirve la estructura funcional de la universidad de proceso formativo. O no sirve el proceso formativo. Cada espacio de la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene que servir al proceso formativo. Dado su implícita articulación estructural, la transformación curricular se desarrollará simultáneamente con el proceso de acreditación de la calidad educativa de la UB. Por ello, la comisión que ha estado trabajando en este último proceso se constituye como una instancia integral de la universidad, cuyo documento fundacional se ha aprobado en el proceso universitario. Esa es una deuda que tenemos ahorita en enero. Ya tenemos el documento. Se va a conformar un documento internacional de acreditación de la calidad educativa, así como también se constituye un órgano correspondiente en cada centro de estudio, cada PFE, cada PFA, cada ley de los políticos regionales y en cada instancia de la UB. Esto va a ser un proceso permanente. Por eso es que queremos institucionalizarlo, pero de una manera creativa. ¿Por qué? Porque el día que nosotros debemos de estar en la dirección, tienen que seguir evaluándose la calidad de la universidad, tienen que seguir mejorándose la calidad de la universidad, tienen que seguir evaluándose el currículo, tienen que seguir mejorándose el currículo, tienen que seguir evaluándose el proyecto, tienen que seguir aplicándose el proyecto. Ah, el Comité Nacional de Papel. Ah, se conforma el Comité Nacional de Transformación Curricular. Ah, el Comité Nacional es reconformado por las autoridades rectorales, los directores del centro de estudio, las direcciones generales de estrategia y los coordinadores nacionales de los PFE. La estrategia metodológica del Comité Nacional de Transformación son los talleres nacionales, de donde se distan las medidas y directrices de obligatorio cumplimiento en cada instancia de la universidad, hasta el salón de clases y cada unidad funcional. La evaluación de su concreción y las correcciones recibidas, de la comunidad universitaria. Son asesores del Comité Nacional de Transformación Curricular, el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio de Educación, el de Planificación, las instituciones, empresas públicas y privadas relacionadas a diferentes ámbitos profesionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las organizaciones de la revolución interesada, las comunas, los egresados, las egresadas, las autoridades referentes, directrices, directrices, directores, las autoridades referentes de la universidad. Los referentes contextuales del proceso de transformación curricular serán Constitucional de la República Bolivariana, Ley de Orgánica de Educación, Documentos de la Corte de la UB. Tenemos ocho medidas que constituyen base orgánica para la transformación curricular y materia de trabajo. Con esto comienza y se abre oficialmente la formación para todos los docentes de nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela. Cada actividad de esta tiene luego una consecuencia de carácter de evaluación, de investigación que tiene que ser cada quien en su tiempo que determine para eso y enviar unos materiales que conforman la coordinación de las obras previstas para cada uno de estos talleres generales, cursos particulares que se van a estar haciendo durante todo el año 2019. ¡Gracias!